Las muertes en Manaví son pan de cada día. En el Cantón 24 de Mayo se registró un lamentable hecho de violencia. Un hombre identificado como Edis Soledispa fue acribillado a balazos mientras se encontraba en el interior de un vehículo Vitara color gris con placas G o Y 330. El trágico suceso tuvo lugar aproximadamente a las 10 y 30 del día de hoy. En las cercanías del sindicato de choferes de la localidad. Testigos que se encontraban en la zona relatan que Soledispa se detuvo en ese lugar y poco después fue abordado por sujetos en motocicleta. Estos individuos, sin mediar palabra, desenfundaron sus armas y dispararon repetidamente contra la víctima. Uno de los atacantes incluso regresó tras alejarse y disparó nuevamente. Minutos después del ataque, agentes de la Policía Nacional y Servicios de Rescate arribaron al lugar. A pesar de los esfuerzos por brindar los primeros auxilios a Soledispa, lamentablemente perdió la vida al llegar a un centro asistencial. Eddie Soledispa era residente del sector El Tropezón, en la zona 10 de agosto. Las autoridades ya estén en el lugar de los hechos recolectando evidencias y tomando testimonios para esclarecer este trágico suceso. Instamos a los ciudadanos a proporcionar cualquier información que pueda ayudar en la investigación. Les mantendremos informados sobre cualquier desarrollo en relación a este caso. Cuídense y manténganse seguros.